Buenas, ¿cómo están? Pues hoy quisiera compartir con ustedes una obra un poco más contemporánea y en prosa. Se trata del astillero de Juan Carlos Onetti. Uno, porque creo que es una obra olvidada dentro del canon hispanoamericano, pero que sin duda es muy importante leer como la totalidad de la producción de Onetti. Y dos, porque además se contiene uno de los pasajes, me parece a mí, más lindos dentro de la literatura hispanoamericana de encuentros entre un hombre y una mujer. Habíamos en alguna ocasión hablado de la fan fatal y de cómo aparece en la novela negra, particularmente en Raymond Chandler, y de esa escena tan fascinante donde es definida la mona que representa el estereotipo de la fan fatal en The Long Goodbye. Pues en el astillero de Juan Carlos Onetti también tenemos una escena fascinante donde por primera vez entra la mona magnífica que deja al personaje absolutamente encantado y que le permite quizás entender que su vida, todos los errores que ha cometido hasta ese momento se justifican. Es verdad que el protagonista también alcanza a ver el fracaso último, el hastío al que están condenadas todas las relaciones amorosas en el desconsolador mundo de la prosa de Onetti, pero el momento inicial donde la ve sin duda es muy esperanzador y además de una belleza sublime. Así que compartámonos, leámoslo. Dice, examinó a la otra, es decir, el protagonista está sentado en un bar, estamos en la escena, perdón, el protagonista está sentado en un bar y ve que entran dos mujeres. A la primera la ve y le parece que no tiene nada de particular, seguramente es una señora que trabaja para la mujer que va a mirar ahora. La otra mujer es muy fácil de catalogar. En cambio, como veremos, la mujer que entra después es casi imposible de catalogar. Dice, examinó a la otra que continuaba riéndose y golpeaba con la fusta el borde de la lata del mostrador. Era alta y rubia, tenía a veces 30 años y otras 40. Le quedaban restos de infancia en los ojos claros que entornaba para mirar. Una luz rabiosa desafiante que se arrepentía enseguida. Un poco en el pecho liso, es decir, le quedaban también restos de infancia, además en los ojos, en el pecho liso. Un poco en el pecho liso, en la camisa de hombre y el pequeño lazo de terciopelo al cuello. Un convincente remedio en las piernas largas, en el sobrio trasero de muchacho, libre dentro del pantalón de montar. Tenía los dientes superiores, grandes y salientes, y reía sacudidas, con la cara asombrada y atenta, como eliminando la risa, como viéndola separarse de ella, brillante y blanca, excesiva. Alejarse y morir en un segundo, derretida, sin manchas ni eco, sobre el mostrador, sobre los hombros del dueño, entre las telarañas que unían las botellas en el estante. Tenía el pelo dorado y largo, peinado hacia atrás, sujeto en la nuca por otra cinta de terciopelo. Es sin duda impresionante la descripción de la mujer, y yo creo que los rasgos fundamentales son, uno, que es diferente a las mujeres ideales que hemos visto en la poesía, y en particular en los sonetos hasta ahora. Démosnos cuenta que no es una joven, tiene entre a veces treinta y a veces, otras veces cuarenta años, pero además de eso, es una mujer indefinible, precisamente porque no sabes si tiene treinta o cuarenta. Además de ello, porque aunque es madura, aún tiene algo de restos de infancia en los ojos claros, pero solo algo, no es definitivo, y es como una luz rabiosa, es un desafío inicial, pero después ese desafío se arrepiente y recula. Es decir, no es una mujer, es una mujer muy difícil de definirse, una mujer cambiante, y es eso lo que la hace fascinante, porque no sigue los estereotipos de la belleza, tiene el pecho liso, no es femenina, tiene una camisa de hombre, pero alguito de feminidad tiene, alguito de arreglo, tiene el pequeño lazo de terciopelo al cuello. Miremos el contraste entre la camisa de hombre y el terciopelo al cuello. Es fascinante. Después dice además que tiene un trasero de muchacho, es decir, no se adhiere al estereotipo de la belleza tradicional, y eso además la hace fascinante. Y después de eso, nos describe su risa. Ella ríe a sacudidas, pero cuando ríe, aunque ríe con la cara asombrada y atenta, parece después como si quisiera eliminar la risa, como arrepintiéndose. Igual que cuando se arrepiente con el desafío. Es una mujer difícil de situar, es una mujer cambiante. ¿Y qué hace con la risa? Esta imagen es fascinante. Parece que la mujer viera cómo la risa, que cobra autonomía, cobra vida propia, esto es casi una prosopopeya, se separa de ella y va ahora, unete, describiéndonos la risa. Cómo viaja la risa brillante y blanca, cómo parece excesiva. Y en este va de mala muerte donde está sentado este tipo, la risa se posa en los objetos y se va muriendo, se va derritiendo, va perdiéndose en todos los objetos, en la silla derretida, sobre el mostrador, sobre los hombros, en la telaraña, etc. Y finalmente, ¿cómo es? Pues tenía el pelo dorado, porque obviamente tiene que ser una mona, una rubia platino, digamoslo así, porque ella es heredera de las novelas negras. Es un personaje de una novela negra y tenía además el pelo largo, obviamente, y sujeto en la nuca por otra cinta de terciopelo negro. Y el negro es importante, porque aunque es el momento donde conoce a esta mujer y donde la ve, como siempre hay un lejo de desesperanza, desconfianza, de hastío, de desasosiego en toda la escena. Sin duda es fascinante, sin duda nos presenta un nuevo tipo de mujer diferente que rehúye a las clasificaciones y que aunque proviene de la novela negra, en sí misma cobra autonomía en la obra de Onetti. Y Onetti reinterpreta completamente los lugares comunes de la novela negra y hace de ellos esta maravilla, donde al mismo tiempo vemos la luz de la mujer al llegar, lo indefinible, lo fantástica que es, y poco a poco la desesperanza que es su amor, mezclando su risa que va muriendo en los sujetos, en este mundo desolado. Así que espero que sea de su agrado, los invito definitivamente a leer la obra de Onetti, quizás no a comenzar por El astillero, sino por La vida breve, que es el libro, digamoslo así, iniciático, de un ciclo muy importante de la obra de Onetti, pero por favor, leanlo, que vale muchísimo la pena. Espero que estén muy bien y hasta luego.